¡Hola! En el vídeo de hoy vamos a hacer la misión legendaria de Shinshu. Ya la empecé en otro capítulo, que lo voy a dejar, lo primero va a ser eso, aunque sea de otro capítulo, para enlazar bien la misión de Shinshu. Porque la comiencé sin querer, porque la persona que necesitaba para seguir la historia de Arconte, la misión de Arconte estaba ocupada en la misión de Shinshu, y una vez desbloqueada esta misión de Shinshu, pues ya estaba disponible la de Arconte y salté para la de Arconte directamente. Entonces la de Shinshu se me quedó ahí un poco colgada. Y vamos a hacerla ahora. Y es un poquito mal, la verdad. ¿Este lo que vas a hacer? Por cierto, lo siento si se escucha un poco de viento, hace mucha calor y necesito tener la ventana abierta. La cosa es, el autor hizo lo demasiado personal, y el resultado no era muy mucho. No le pagó ninguna copias, y los pocos viajeros que compran la de Arconte después hicieron desgraciadamente. Bueno, eso es una maldita. El volumen de Mondstap fue una buena lectura, incluso como una aventurera. Hay una lectura muy interesada en el guía de aventurero, ¿eh? Bueno, en la guía de esa. Es que no tengo en stock. Si debes leerlo. ¿Quién es Ching Bina? A book collector que vive en Ching Tse village. Él es un total groucho, pero él va a behave himself en la conversación. Él era un cliente regular aquí, cuando él vivía en Liyue Harbor. ¿Quién dice, de printa, books? Oli. ¿Qué es eso? ¡Qué bueno! ¡Claro! ¡Qué bueno! Vale, pues vamos para allá Porque no sé dónde nos lleva La verdad Parece que aquí abajo Sí Perfecto ¿Qué es eso? ... ... ... ... ... ... No hay gente que no tiene sentido Yui Guhua, del clan Guhua Llega a decir el clan Chihai, me rayo Llega a decir el clan Chihai, ¿O Chihai? So you know I Pong o chanto kayして que le va a daejobu da coca ha no de Oh Tierra gente No vamos a tener que pegar ese Mira, mira, mira aquella, mira el Fatui Mira, mira como se muere, en serio Venga, quiero ser chintiora Ale Uhu Vale, el cargado de comer Vale Está guay, eh ¿Y este qué hace? Vale, este La última razón por la que utilizáis al chinchil, ¿no? Ay, me creí que me han quitado, ¿sabes? ¿No? 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 ¿Qué? ¿Nosotros? ¿Qué? ¿Ahora de volver a la vez? ¿No? ¿Ya? ¿Qué? ¿No? ¿Tienes que eso? No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes que voluminamos a la cabeza? ¿Tienes que voluminamos a la cabeza? ¿Qué es eso? Me encanta la pose Verde, gujua Es verdad que la paima es como ya a todos le ponen motis Venga, una página más dice Conoce a tu enemigo y te conocerás a ti mismo Un proverbio Se lo esperan, ¿dónde vamos? Ah, vale No me da la vuelta que ahí queda Eso lo recogemos y eso también Y allí también Ah, maldita es una tortura Quinta vida Quinta vida Quinta vida ¿Qué? Cuinta vida ¡Ah! 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 Ah, vale, esta es el punto malete. La ticha. Me encanta esta musiquita de gente secreto. Me encanta. Te lo quiero. No. Me encanta. Me encanta. Si es así. Me encanta. Me alegra. La ticha. Ah vale, me creía que ahora iba a tener que dar toda la vuelta Es tal como supuse, claro que no has hecho Y por razón es que no puedo decir leer No te olvides de leer el texto No te olvides de leer el texto Es que no es un libro No, no te olvides de leer el texto Pero no te olvides de leer el texto Pero, ¿se puede ayudar a que el texto de la tradición? Cuando llegamos a D.Y.E. y, cuando llegamos a la tradición, ¿verdad? Si te puede ayudar a que el texto de la tradición de la tradición... No me preocupes, no me preocupes No, es que sea sano es verdad Es que siént wanting a leer este texto de la tradición, ¿verdad? Si usted puede ayudar a que el texto de la tradición de la tradición... No差es solo que lo que nos ayudó Y creo que no sé si es una tradición de la tradición de la tradición Hombre que no me agradeculos Le desde las cosas que lo han pasado Tiene que tener un espíritu de la tradición No me olvidaré No me he olvidado Yo me he olvidado Eso sería el único espíritu ¿Qué le pasa? Vale, vale, hemos subido al rango de aventura 9, vayita Venga That won't get by ¿Hemos entrado? ¿Hemos entrado? ¿Hemos entrado? ¿Sized? No hay dinero y dinero, así que no hayaiestro suelo. No hay nada que wash de este lado. ¿Sabes? Yo no sé por qué no me temo en todo, tío ¿Cómo? Ah, no esperamos ¿Qué ponía? No, es que ponía Completar la misión tal para poder interactuar con tal Vale, ya el Ivankov este está disponible, así que vamos a seguir Este, este es el tal Ivankov Ivanovic, Ivankov Me he ido a One Piece A ver, le estamos preguntando si tiene cor lápiz Mirar el puesto Ese hombre, ¿qué vende? Venga Siguiente, supongo que será hecho Ah, vale, que escucho debajo, qué tonti Esto lo echamos para adelante porque sabemos de qué va hecho Vale Vale, el último Qué calor, de verdad Perfecto, algo más A la cima Yo no he estado aquí, eh Vale ¿En serio? Perfecto, vale Y tenemos que ir para allá ¿Qué llevas ahí? Uff, qué cutrón, tío Qué cutrón, tío ¿Qué le pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Listo Bien, vale, vamos a abrirla a esta señora Uy, perdón Hola, sale ahí Te salgo Lo único que debes saber es que el tesoro está enterado debajo de ese árbol dorado gigante en medio del pasado Espero que se me ponga como misión porque si no se me va a olvidar Vale, perfecto Ah, vamos a... no, no vamos a ir ahora a ver el tesoro ¿Dónde está? Vale, eso vamos a dejarlo ahí A ver si por fin llegamos, a donde tenemos que llegar, me entretengo Vale, carros, hay que buscar carros Perfect, uno Esto es un carro Otro carro Aquí hay otro carro Perfecto Ahí hay otro Se ve Qué abusador eres otro, de verdad Perfecto Uy, qué pedazo de cofre Vale, dónde está el carro Vamos primero por el carro Por favor, que me entretenga Chede Solta ese carro Ay, de verdad Nada, a pegarme Uy, ¿dónde vas? No te escapes Uy, ¿dónde vas? Uy, ¿dónde vas? Uy, ¿dónde vas? Nada, a abusar ¿Ese está matando solo? Tú, tú chede voy primero A la la A la la A la la A la la A 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 la ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ahí Va, nada Venga, vamos a recoger todo esto Que conseguí porque no me han No me han dejado, ¿eh? No me han dejado, pues tiene que ver Tiene que ver, bueno Luego No, es que hago mirarlo, ¿sabes? Este era el carro No me han dejado, yo quería Coger el carrito solamente Y no me han dejado Es que me rían, tío Ah, ya llevo Pero ahora estoy en combate Y no puedo abrirlo No sé quién le ha dicho Que yo quiero pelear con él Venga, pero sal No, no puedo atacarme a mí ¿Qué hace, tío? Pero ¿por qué es un hijo a la fiesta? No lo entiendo ¿Por qué te unes? ¿Vosotros por qué tenéis que unir a la fiesta? Si no tiene nada que ver con vosotros No tiene nada que ver contigo Por favor ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Ya, no? Por favor Perfecto Perfecto Ah, vale Tengo que avisar a que el daño Tengo que avisar a que el daño Venga Venga Volvemos Te voy a una escalera Perfecta ¿Pues dé. ¿Qué es cierto? ¿Puedo comer absence con ¿Puedo ir para las salas para el de ojos? ¿Puedo emotion, sí? ¿Puedo Through youonen ¿Puedo ver nada? ¿Puedo Haití acluido harau ... ... ... ¿No? ¿Verdad? No siempre No siempre ocurre así ¿Lo he dicho? Ah, bueno Este todavía sigue Vaya, 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 vaya Pero no vea, ¿no? Seguimos entonces Oye, pero Shinkyu ha cogido su libro Y se ha alargado Y nos ha dejado el marrón a nosotros Y nosotros nada más que veníamos a ver un libro Y Shinichiu ha cogido Ahí mira, aquí está, Shinkyu ¿Ve? Acogido está alargado, ¿no? ¿Qué? 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 No, no, no. ¡Ay, yo! Por encima de mi cadáver ¡Ay, muy bien! Pero vamos a utilizar el Shinkyu, ¿no? Ya que lo tenemos Eso es muy guay, ¿eh? Muy chulo La ulti Vale, vamos a utilizar la ulti con el Trotis, a ver Vale, básicamente lo que hace es buffear, ¿no? ¡Flipa! Pero, ¿y este hombre? Lo que hace con mi Trotis ¡Esto es el truco! ¡Ahí es todo el bello que pasa con un tangente de trabajo ¡Ahí es todo lo que pasa con el clave, ¿no? ¿Hoy amo? ¿Vanita? ¿Vanita? ¡Oh, qué bonito! ¿Has escrito en el libro y habla raro? Muy listo Me gustas Sí 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 Resaltada, así que solo lo que les da, ¿hasta luego unas horas? Lo que hago, como para hacer a appointment, es que solo tener la oportunidad de realizar el libro es un resaltado. Entonces, si no sal nove nueve, a usted empecé a tener una habilidad de preparatura. ¡Salei! ¡腫a se pide una clase ponte! Tengo que cambiar la cosa... Pero, esta versión cotiza, no puedo parar. No me creí que no pude ver nada. Compañeras de redes marciales Vale Yo supongo que estos ya serán los últimos Devolverle El libro Esta vez utilizaremos las escaleras Las escaleras Chotis Ya que te he llegado Ya que te he llegado ¿Qué te he ayudado? Gracias No... No, no, no... El señor es un gran clan de la riqueza Pero, cuando me ha llegado a la riqueza Y cuando me ha llegado a los años, yo he llegado a la riqueza Yo he llegado a la riqueza Si no me ha llegado, no me ha llegado El señor, yo no tengo nada ¿Qué? Vamos, es que si después de toda esta misión no nos dan el libro de la guía. Y nos lo dejan así, y nos lo dejan así, y nos lo dejan así. ¡Qué fuerte! Me encanta y a la vez odio cuando nos dejan así, o sea, casi todo el juego es un suspense detrás de otro y cuando lo acabas encima te ponen más suspense y de qué es eso, ¿sabes? Y bueno, eso engancha bastante. En cuanto a Chinkyu, la verdad es que me ha gustado y creo que bufea bastante a Trotis. Pero bueno, yo voy a por Furina, así que no necesito a nadie más de agua, solamente a Furina. Y nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por ver el vídeo y no te olvides de darle like y suscribirte para más, en este caso, Misiones Legendarias. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!